Una chao y hasta luego, ay, 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 me grita el mujeriego Todas las veo buenas, si veo ron, la blanquita y la morena Si veo ron, la gordita care tierna, si veo ron, la flaquita care Barbie bailando en el balcón Ay, 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 soy un mujeriego, ay, 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 y yo nunca lo niego Cuando me robo a una chao y hasta luego, ay, 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 me grita el mujeriego Me gusta vacilar, mujeriego, yo te saco a bailar, mujeriego, la vecina está buena